Invitando ahora al señor Gabriel Maidana, administrador del Hipódromo de la Plata, a hacer entrega de la próxima distinción y le presentamos la terna correspondiente de inmediato. Criador del año. Esta terna está integrada por... Aras Abolengo. Aras Firmamento. Aras La Quebrada. Criador del año 2013. El ganador es... Aras Firmamento. El Aras del doctor Juan Carlos Bagó logró por decimosegunda vez ganar la estadística nacional de Aras con 264 carreras ganadas por 181 caballos criados en Mar del Plata, totalizando premios por más de 21 millones de pesos. Durante la temporada 2013 también obtuvo la estadística clásica de Aras con más de 4.700.000 a través de 21 pruebas jerárquicas ganadas por sus caballos. Destacándose Locaza Nistel, Music Band, The Best Band, Fantastic Royale, Avenger Glory, Miss Pinky, Giacom, Saba Emperor, Van Ross, Fasti Demperor, Custida Nistel, Pitcher Emperor, Cuequita Glory y Perulla Galch. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer al señor presidente del Jockey Club, anfitrión de esta fiesta, a todas las entidades que nos han dado este premio, a todos los que me antecedieron, todos magníficos ganadores. Y en esta noche es una noche particular para mí, porque como dijo Diego Notario, un gran amigo nuestro se fue, Paco Alcaruso, al que queríamos mucho, así que un poco esta distinción va para él en este momento. Así que muchas gracias y al maestro con cariño.